¿Qué pasó con Badir Derbez? Ay, Badir Derbez, ahora ya está incursionando en la música, ya no es Derbez, ahora es Badir únicamente y pues estuvo acompañado de toda su familia, su mamá, una señora que la verdad a mí se me hace muy guapa la señora estuvo también Eugenio Derbez y sus hermanos acompañándolo, fue en el Lunario del Auditorio Nacional donde fíjate que me sorprendió mucho Badir y Jess porque de repente... Pues está bien guapo Badir Bueno, aparte de eso, un muchacho muy talentoso porque lo vimos ahí tocando ahí con los tambores y aparte tiene un muy buen desenvolvimiento en el escenario, se desenvolve muy bien Escénico Escénico, claro, por supuesto No, pues aparte el chavo es actor y sabe cómo manejar un escenario, no se queda ahí parado nada más ahí No, mira, ve, y la verdad como una gran all-star ¿Una qué, perdón? All-star, o sea, ahorita que estamos hablando de chiquis así en inglés Entonces un all-star Ahora dile en español Una verdadera estrella, por supuesto, Badir Derbez Y acompañado de su papá, que de hecho muchas personas le preguntaban ¿Cuál es la opinión de Eugenio Derbez de que Badir se quite el apellido Derbez para la música? Oye, pero a ver, yo preguntaba en la mañana porque estábamos viendo precisamente a Badir Lo estábamos escuchando además ¿No podemos? Poquitito de música, ¿no, verdad? No, mejor no A ver, unos segunditos Cinco segunditos, a ver Digamos que es entonado O sea, no es un Carlos Rivera, no tiene la voz de Carlos Rivera tampoco Pero ese entonado lo hace bien Claro Es muy simpático, Badir, está muy guapo Entonces, como tú dices, se le ve seguridad en el escenario Así es Seguramente le va a ir muy bien Pero yo te preguntaba Él tiene una carrera ya en la actuación Ah, sí, por supuesto Que lleva varios trabajos importantes Pero entonces, ¿qué es necesidad? ¿Es necesidad de incursionar en la música? En tu caso, ¿tú qué nos puedes decir? No, 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 fíjate que yo lo veo a este chavo Que, pues, bueno, le gusta la música Al ratito no lo dudes que igual Un productor lo puede llevar al teatro musical, ¿eh? Que también, porque la voz de Badir Derbez Es muy de teatro musical Oye, ya le voy a estar yo como a Doña Emma Pulido Tiene punch Así es, ¿verdad? Tiene mucho punch Este, Badir Derbez Me gustó, me gustó su actuación Y ahora sí Ya lo estoy siguiendo De nueva cuenta en Instagram En un momento ya no me gustó seguirlo Ya lo vuelvo a seguir en Instagram Y, pues, ahora tiene un fan nuevo Qué bueno, seguramente eso le dará Muchísima tranquilidad a Badir Estuvo Eugenio ahí Apoyándolo ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a ver Muy orgulloso de Tengo que llevar de verdad De verlo finalmente Aquí en el Lunario Este era un sueño para él De presentarse aquí Fue una larga plática Que tuvimos hace muchos años Que mi hijo, papá Tengo esta canción Que compuse una vez Por esto que tenía yo atorado Y le dije No tengo ningún problema Lo platicamos Siempre hemos tenido Muy buena comunicación Y al contrario Le dije Yo prefiero que hagas este tipo de música A que hagas luego el reggaetón Que no me gusta tanto Yo creo que le estaba comentando Que dejar el Derbez a un lado Es importante Sobre todo porque Él ha hecho su carrera Por sí mismo Y mucha gente cree Que en todo Tengo que estar yo detrás Apoyándolo Y no es cierto Él ha hecho su carrera Por sí mismo Sin la necesidad Del papá Así es que Me gusta que Se haya quitado el Derbez Muy orgulloso A mí también me gusta Fíjate Creo que fue una buena decisión Que se quitara el Derbez ¿Y por qué? Pues sí Bueno es que está Aislin Derbez José Eduardo Derbez Eugenio Derbez Pues sí va Sí va a dir nada más Oye por cierto Estaba viendo las fotos De la hija de José Eduardo Dios mío es Eugenio Derbez Y fíjate lo que decía La señora Victoria Rufo Ojalá que esta vez No vaya a pasar Fíjense Dicen que lo que Lo que no es de ver En tu casa Lo hacen Así es Mira que Pero es bonita La nena Está hermosa Pero está igualita Eugenio Derbez No pero también tiene Como unos toquecitos De la señora Victoria Rufo ¿Como cuáles? A ver déjame poner Un poquito más Los lentes Porque como que Sí mira Sí se parece La barba partida Como Eugenio Derbez Los ojos Los ojos No está Está hermosa la niña Pero sí Tiene todo el sello De De la familia Derbez O sea del lado de Derbez Ahí sí Pues no No hay ni como negarlo Aunque la señora Victoria Rufo A quien le mandamos un beso Tenía la esperanza De que Fuera más Rufo Que Derbez Claro Pues no hay ni como Está bellísima La hija de José Eduardo Derbez Sí ¿Cómo se llama? La bonita Ay este Ay se me olvidó El nombre de la nena Pero muy muy bonita Está bien linda Tesa Se llama Tesa Tesa Ya Tesa